Adiós chico de mi barrio ¿A dónde deprisa vas así? Y pasas en bicicleta y no te puedo alcanzar Y si andas por el barrio, pregúntale a mi canción ¿En qué lugar de las calles tu beso y se escondió? Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Si pasas por mi vereda y juegas con mi pollera así Regálame tu sonrisa y siembra en mi vientre estrellas Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Aprisiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote